Música Sí, claro que sí, meta de armas Mujeres esclavas en cualquier país En cualquier país, no hay por venir Recursos humanos están agotados dentro del revís Te cortan las piernas para caminar Te tapan con penas para pedear Te llega la muerte por adulterar Este crimen no se va a juzgar Gas, cámara de gas, plata de blanca Faltas alarmas para el bienestar Qué bien que están, hay que aplicar Ojo por ojo, dientes por dientes de la capital Un federasta con derecho a engañar A miles de niños para mercadear Siempre que tenga una oportunidad En su vicio va a perseverar Iba a vir hasta la axila enterrada Pide clemencia con la cara tapada Sus verdugos no escuchan nada Y la ley ha sido aplicada Y Favira se la axila enterrada Pide clemencia con la cara tapada Sus verdugos no escuchan nada Y la ley ha sido aplicada Y la ley ha sido aplicada Y la ley ha sido aplicada Dejaremos la poesía para un tiempo mejor Seremos de carne y hueso provocando reacción Entre los secretos que guarda el corazón Estoy labrado en madera De los pies a la cabeza Como una cárcel de arena con las puertas abiertas Y borraré de un golpe mis recuerdos Ni siquiera el ayer guardará silencio Y bastarán sus palabras de aliento Para llevarte por siempre dentro Y volaré intentando volar el tiempo Viviendo en cada instante aquellos momentos Y volaré intentando volar el tiempo Viviendo en cada instante aquellos momentos El secreto está guardado en las celdas de la prisión Y las horas vacías forman parte de mi renoj Cuando apague el día, cuando cierre mi ilusión Será como decías, solo nubes de almidón Y al abrir los ojos como hacías en el ayer No habrá un invierno tan frío como aquel Y borraré de un golpe mis recuerdos Ni siquiera el ayer guardará silencio Y bastarán sus palabras de aliento Para llevarte por siempre dentro Y volaré intentando volar el tiempo Viviendo en cada instante aquellos momentos Y volaré intentando volar el tiempo Viviendo en cada instante aquellos momentos Y volaré intentando volar el tiempo Viviendo en cada instante aquellos momentos Y volaré intentando volar el tiempo Viviendo en cada instante aquellos momentos Viviendo en cada instante aquellos momentos Y volaré intentando volar el tiempo Y volaré intentando volar el tiempo Y volaré intentando volar el tiempo Gracias por ver el video. Sin más agenda que el olvido y un puñado de recuerdos, no quedo para predicar ni predecir futuros inviertos. Pasé del patio de colegio a pedir opinión popular, entre mentes desquiciadas, elegidas al azar. Con el vuelco de la muerte retoplando en mi espalda, repartiendo la suerte cuando no quedan palabras. Y aquí están, ojos tristes nada más. Y aquí están, ha llegado el final. Y aquí están, ojos tristes nada más. Y aquí están, ha llegado el final. Música ¿Cuántas noches, cuántos días perdidos en tu vida? ¿Cuántas horas esperando a que llegara este final? ¿Cuántas lágrimas, cuántas rizas, momentos para olvidar? Y hay tanto interés en que diga y me quiero marchar. Cuánto buitre y cuántas visitas que a mi lado quieren estar. Con el último aire que respire, todo me lo voy a llevar. Y aquí están, ojos tristes nada más. Y aquí están, ha llegado el final. Y aquí están, ojos tristes nada más. Y aquí están, ha llegado el final. Y aquí están, ojos tristes nada más. Y aquí están, ha llegado. Y aquí están, ojos tristes nada más. Y aquí están, ojos tristes nada más. Con chulos de bellas, bellas de meigas, sin pernos creados. ¡Nas la veigas! Me callo de frutos, frutos de hallos, negocios negros. ¡Más levado con la burguesía! Los hoyos da costa, costa da corte. O buque está preto. O buque está la noche. Marea negra, negra, finis de rabia, costa chea. Chea de responsabilidades. Manipulación, en cualquier canal. Veré como engana, en asente tomar. Manipulación, en cualquier canal. El que tenga los daer verla nunca más. Fala que fala, desinformación. Rodor de prensa. Menos de años, mulleres de amor, mirando y tragando. Cheos de tanta contradicción. Herois de flora, ven pagados. Fillos de la fame. Vamos a ver todo. Morte barata, motes falsas. De todo en la rúa. Ya llegó ahora, los culpables. Manipulación, en cualquier canal. Veré como engana, en asente tomar. Manipulación, en cualquier canal. Veré como engana, en cualquier canal. Veré como engana, en cualquier canal. Manipulación, en cualquier canal. Veré como engana, en cualquier canal. Veré como engana, nunca, 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 mai. No one ever thought this one would survive. Healthless child, gonna work a drum. Leave behind. He'll ride you in a train. I'll never let you go. Never let you laugh. Or smile. Not here. Well, I just wanna walk right out of this world. Cause everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world. Cause everybody has a poison heart. Making friends with a homeless. To a man. He just kinda smiles. It really shakes me up. There's danger on every corner. But I'm okay. But I'm okay. Walking down the street. Trying to forget yesterday. Well, I just wanna walk right out of this world. Well, I just wanna walk right out of this world. Cause everybody has a poison heart. I'm poison heart. I'm poison heart. I'm poison heart. I'm poison heart. Yeah! You know the blood. Really. Takes it still. And the poet's God's reaction Is to search his very soul So much dumb confusion Before my eyes But nothing seems to face me And this one still survives Well, I just wanna walk Right out of this world Cause everybody has a poison heart I just wanna walk Right out of this world Cause everybody has a poison heart 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 Convente con su forma de hablar y cree que me puede engañar Siempre empieza cada paso que da, solo en la calle lo vas a encontrar Blas es cualquier ser, el bar de ver y hablar con él ¿Qué será para esta sociedad? Blas, dime dónde vas, vendiendo tu vida Comprando soledad Blas, dime dónde vas, quemando tu dinero en cualquier lugar Tiene en su mano media ciudad y hasta su baño quiere privatizar Solo conoce la manera de obrar y su ambición no lo deja pensar Él no conoce la necesidad, todas las maneras de querer más Blas es cualquier ser, el bar de ver y hablar con él ¿Qué será para esta sociedad? Blas, dime dónde vas, vendiendo tu vida, comprando soledad Blas, dime dónde vas, quemando tu dinero en cualquier lugar Él por la noche empieza a costar, los negocios no pueden fallar Blas, vivir al margen de la sociedad, vivir al margen de la sociedad Y con dinero compras amistad En mi pueblo también hay un plan, y es de los que nunca van a cambiar Blas es cualquier ser, el bar de ver y hablar con él Blas, dime dónde vas, vendiendo tu vida, comprando soledad Blas, dime dónde vas, quemando tu dinero en cualquier lugar Blas, dime dónde vas, quemando tu dinero en cualquier lugar Blas, dime dónde vas, quemando tu dinero en cualquier lugar Blas, dime dónde vas, quemando tu dinero en cualquier lugar Puede que en la iglesia me reserve el derecho de admisión En esta mi última aparición Yo fui un gran escritor con la otra Que en su tiempo como autor anónimo no me consagró La mano derecha del Señor Yo creé el mito de Satan, planté en tu jardín flores de mar En la última cena un comercial, vacino en la boda de Valladar Y ahora veo que mi relato no hace adicción, en un acto de cordura y mi falta de devoción Y mi falta de devoción Como apóstol número 13 pude opinar, pero por falta de tiempo no pude como otro general No pude como otro general Yo creé el mito de Satan, planté en tu jardín flores de mar En la última cena un comercial, vacino en la boda de Valladar ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hay ningún problema en vida consentida Y aquí no va a ser toda la vida Siempre influenciados para poder resolver Problemas que algún día podáis tener Yo compro mi filianza A un fuerte tan rebaja Se equilibra la balanza ¿Hacia quién más pagas? Van, van, vienen y van Se mueven ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Algodán Desaparecen y creo que ya no es tan, tan, tanto como ellos dicen Y nos quieren hacer creer Van, van, vienen y van Se mueven ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Algodán Desaparecen y creo que ya no es tan, tan, tanto como ellos dicen Y nos quieren hacer creer En servicio de inteligencia Trabaja sin descansar Trabaja sin descansar Y es que alguien va perdiendo aire Abre la habitación Y aquí no hay quien pare Y es que alguien va perdiendo aire Hablo con conocimiento y absoluta libertad Del fogoso lanzamiento De una ventosidad Muchos culos, todos muy buenos Sale gente de visión Pero nadie habla del pelo Y de su propagación Son gases del oficio Expelidos al exterior Exaltación de los fluidos Por excesos del sabor Tratataría el putano Si enchufamos una goma Cada uno por el ano Llenará su bombona Abre la habitación Y aquí no hay quien pare Y es que alguien va perdiendo aire Abre la habitación Y aquí no hay quien pare Y aquí no hay quien pare Y es que alguien va perdiendo aire Abre la habitación Abre la habitación Y aquí no hay quien pare Y es que alguien va perdiendo aire Y aquí no hay quien pare 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 Si no eres cabrón no serás Marulán, de por seguro que te conocerán, te conocerán. ¡Qué guay, qué guay, le ha tocado la monta en paz! ¡Qué guay, qué guay, le ha tocado la monta en paz! ¡Qué guay, qué guay, le ha tocado la monta en paz! ¡La monta en paz! ¡Qué guay!